¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a esta hora de información a través de Telediario en Canal 6. Un placer acompañarlo y saludarlo. Escuchamos de fondo a Judas Priest con la producción titulada Nostradamus. Una producción que llega el día de hoy a su aniversario número 12. Exactamente un día como hoy, un 16 de junio de 2008, se lanza este álbum. Que es un álbum comercial de Judas Priest. Un álbum completamente, en este caso, con una temática. La temática de este escritor del año, o de este caso del siglo XVI, de Nostradamus y sus profecías. Un álbum conceptual, es el término correcto. En esta edición especial que viene con un libreto con las letras. Un libreto con parte de la historia de lo que estaba haciendo Judas Priest. Donde se adentra un poco en el metal sinfónico y se adentra también un poquito en esas profecías de Nostradamus. Último disco con el guitarrista K.K. Downing. Que después de esto, pues no decide embarcarse ya en una vida privada. Y dedicado un poquito más al golf y a otro tipo de amenidades. Judas Priest que con este disco de Nostradamus visitó precisamente nuestro país. abriendo testamente aquellos conciertos. Ahí escuchamos precisamente este álbum conceptual lanzado un día como hoy en Europa. Al día siguiente se lanzó en Estados Unidos. Nostradamus con el sacerdote de Judas. Judas Priest.